Y no paramos. El primer Consejo de Gobierno del mes de agosto, cuando a lo mejor la gente ya tiene derecho incluso a que les dejemos tranquilos con las noticias, el mismo mes de agosto lo vamos a empezar aprobando un decreto de empleo joven con 8 millones de euros en Castilla-La Mancha para favorecer la contratación y la inserción laboral y la formación de la gente que tiene más dificultad, sobre todo entre la población más joven o más vulnerable. Y eso va a ir acompañado el propio martes que viene, con 17 millones de euros también de aportación que va a hacer la comunidad autónoma a los ayuntamientos para el mantenimiento de centros que dependen de los ayuntamientos. Muchos son pequeñas residencias, viviendas tuteladas, 17 millones que se dice pronto. Y a eso le vamos a añadir, por supuesto, una ayuda específica que empezará por 2 millones, que con el tiempo tendremos que ir seguramente mejorando, para los centros residenciales no públicos, que son empresas como otras cualquiera, que mantienen en nuestra región miles de empleos y que hay que atenderlas por esa perspectiva y porque además han sido tan héroes a la hora de abordar el problema, como también el sistema sanitario.